WhatsApp anuncia nuevas funciones, Pac-Man llegará al cine y Google presiona a Apple para adoptar RCS. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 9 de agosto de 2022. WhatsApp anunció dos nuevas funciones este lunes. Los usuarios podrán abandonar grupos en silencio informando solo a los administradores en lugar de publicar un aviso visible en el chat del grupo. Los usuarios además podrán ocultar el estado activo en línea a personas específicas. Ambas funciones se implementarán en el transcurso del mes. WhatsApp también está probando otra función en la cual va a bloquear a los usuarios para que no puedan tomar capturas de pantalla de mensajes destinados a ser vistos solo una vez. Si vives en Alemania, no podrás comprar teléfonos Oppo ni OnePlus. Esto después de que la marca china perdiera una demanda de patentes hecha por Nokia. Y tras ganar la demanda, Nokia obtuvo un orden judicial para impedir las ventas desde el viernes pasado por el uso de tecnología patentada para procesar señales 4G y 5G que no fue licenciada por Oppo. Los sitios alemanes de Oppo y OnePlus se actualizaron para no mencionar esta tecnología. ¿Te acuerdas de Pac-Man? Pues regresó, pero en forma de proyecto de película. Bandai Namco Entertainment está desarrollando una cinta de acción real del personaje. Esto es correcto, no es animación, sino que es de acción real. Esta cinta estará basada en una idea de Chuck Williams, quien trabajó en la película de Sonic. No sería la primera vez que Pac-Man aparece en pantalla fuera de la de los videojuegos, ya que previamente hubo dos series animadas, una en ABC y otra en Disney XD. Mientras tanto, en Corea del Sur, la Comisión de Comunicaciones de Corea, o la KCC, empezará a investigar a Apple y a Google el 16 de agosto por posibles violaciones de las reglas de pago dentro de aplicaciones en el país. La regulación a la que tanto Apple como Google accedieron permite a los desarrolladores de aplicaciones el usar opciones de pago de terceros para compras dentro de la aplicación, en lugar de usar sus propios sistemas. La comisión puede emitir órdenes de corrección o multas y las multas pueden ascender hasta el 3% de los ingresos anuales promedio de las empresas para negocios relacionados. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que Google lanzó la campaña de Capta el Mensaje, con la que busca presionar a Apple para adoptar el protocolo RCS o Rich Communication Service en su sistema de mensajería, el cual mejoraría el intercambio de mensajes entre dispositivos Android y iOS. Apple no ha modificado iMessages para usar este protocolo, ya que no le ofrecería muchas ventajas, además de que la manzana mordida no está dispuesta a ofrecer su aplicación de mensajería para Android y prefiere conservar a sus usuarios como público cautivo. Esas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión, pero antes de hacerlo, si encontraste útil información de este episodio, déjanos una calificación de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Para muchos, el sistema de comunicación celular y el manejo de este tipo de dispositivos está dividido entre dos sectores, los que pueden pagar por un iPhone o el resto de los demás que no tenemos tantas capacidades económicas como ellos o que no queremos gastar tanto. Y es curioso porque, aunque la mayoría de las aplicaciones son compatibles para ambos sistemas y sacan los distintos desarrolladores versiones tanto para Android como para iOS, hay algunos pequeños detalles en los cuales no hay interoperabilidad o la que hay no es precisamente eficiente. Uno de estos, y es una especie de meme que ocurre en Estados Unidos y es de lo que se usa precisamente en la campaña de Google con la que busca, pues ahora sí que avergonzar a la competencia, a Apple concretamente, es la gran discusión entre las burbujas azules y las burbujas verdes. ¿A qué se refiere esto? Cuando tienes un chat en iMessages, tienes un manejo de comunicación y cuando te llega un mensaje que viene de un teléfono Android, te va a aparecer una de estas precisamente burbujas que está rota y, por ejemplo, cuestiones como las reacciones a los mensajes, en el cual tú le podrías poner un corazoncito, una carita feliz o un thumbs up, un pulgar arriba, a un mensaje. Si tú lo hacías en Android, dentro de este tipo de mensajes, debido a que no maneja el RCS como protocolo, pues resultaba que en vez de dar una reacción, te mandaba otro mensaje a tu dispositivo de Apple. Son algunos de estos problemas. Honestamente, no son cuestiones como que le quiten a uno mucho el sueño y es curioso porque en Estados Unidos parece ser algo todavía muy importante. Es interesante por el manejo que se tiene con las telefónicas allá y los distintos paquetes que te ofrecen. Pero a ver, en México, desde donde estamos grabando esto, Latinoamérica, para todos los amigos que nos escuchan desde Colombia, pasando por Brasil, tenemos personas que nos escuchan en Brasil, llegando hasta Chile, Argentina, Cono Sur, todos estos sectores. ¿Qué tanto usamos en realidad los mensajes de texto o qué tanto utilizamos en comparación aplicaciones de mensajería como WhatsApp? Lo pregunto porque yo me acuerdo hace unos años cuando yo iba a Estados Unidos, de repente había mucho esa discusión y preferían mandarme mensajes por la aplicación de mensajes de Facebook, que no se me hace tampoco como que muy conveniente para esto, porque yo estaba utilizando un teléfono con Android y yo así como que. Pero en el resto del mundo usamos WhatsApp u otro tipo de aplicaciones con protocolos de comunicación y pues allá como que parecía que les estaba predicando el evangelio a los no conversos porque no sabían de lo que les hablaba. Eso fue hace algunos años. Desde luego WhatsApp tiene una gran penetración a nivel mundial. Es una aplicación y un protocolo que fue adquirido por el mismo Mark Zuckerberg. Es parte de Meta, es de las tres compañías fuertes y de las tres aplicaciones más descargadas en todos los sistemas. Pero en Estados Unidos me llama mucho la atención que se sigue planteando mucho el hecho del envío y el manejo y recepción de mensajes de texto y siguen utilizando protocolos viejos. Y bueno, si quieres manejar cuestiones con mayor seguridad, ya tenemos distintas aplicaciones. Tenemos Signal, que si quieres evitar que te espie el gobierno o alguna corporación o aplicaciones muy sospechosas, aunque pues ya sabemos aquí hemos tenido especiales enfocados como en el Project Pegasus, que a final de cuentas, pues bueno, si te quieren espiar, alguien lo va a hacer. Pero si quieres manejar mayor, mejor protocolo de seguridad, tienes aplicaciones como la que acabo de mencionar como Signal y WhatsApp. Hasta eso por el manejo de encriptación es bastante eficiente. Recordemos que en la India el gobierno busca hacer que en cualquier momento WhatsApp le pueda ceder las llaves de encriptación al gobierno cuando quieran revisar algo. Son planteamientos un tanto peculares en el gobierno allá como que quieren ser un poco más controladores, más controladores que China, si eso fuera posible. Aunque bueno, en China se utiliza WeChat. La pregunta es precisamente qué tanto utilizamos aplicaciones como WhatsApp para la mensajería en comparación con los amigos que nos escuchan en Estados Unidos, en el cual aparecer al parecer utilizan más los mensajes de texto y esto genera mucho ruido. Pero bueno, son disputas, son cosas que parecen ser menores, pero nuevamente es interesante porque cuando uno se va a ver la campaña y está en la página de Android, los que nos están viendo en video van a poder ver algunos de estos detalles y efectivamente como que quiere avergonzar Google a la compañía de Apple hablando de todos los problemas que está ocasionando el hecho de que ellos no quieren adoptar este protocolo de comunicación. Ojo, porque también por mucho que yo ponga cierto escepticismo con el manejo de Apple, también seamos objetivos y veamos que Google no es precisamente de lo más confiable con el manejo y envío de protocolos de mensajes o aplicaciones de mensajería. Después de todo, Google ha lanzado productos que compiten entre sí y se común y se canibalizan para después pues tratar de reducirlos y luego lanza otra propuesta en opciones de redes sociales o mensajería. Y pues como que tampoco son muy buenos sabiendo qué hacer con esto, no? Me llama mucho la atención si nos están escuchando ustedes desde Estados Unidos, que tenemos una tercera parte del público que escucha este programa, mándenme ese mensaje. Me interesa saber si todavía sigue siendo un problema disruptor este hecho de que el manejo de aplicaciones de mensajería no son compatibles y uno sigue utilizando mucho los mensajes tradicionales o si en realidad pues esto es algo que no genera ya tanto ruido porque pues han evolucionado a otro esquema de comunicación. Déjenme en los comentarios ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Gracias a nuestros nuevos suscriptores en YouTube como Ricardo Rubio. Bienvenido a bordo amigo psicotrópico. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un magnífico martes.